de este lugar, después se los cuento en otro momento. Vamos para No Más Justa y la iglesia se llama Arca de María. Esta iglesia fue construida por quién? Por el Cardenal Caro Botígua. A pesar de toda la oposición y el acecho directo del sistema comunista en contra de que se construyera esa iglesia. ¿Por qué? ¿Qué significa No Más Justa? Una ciudad nueva. Una ciudad nueva, Nova. No Más Justa, ciudad nueva. ¿En qué consistía la novedad de esta ciudad? Una ciudad sin Dios. O sea, los comunistas querían experimentar construir algo que no existía hasta ese momento, porque en todas partes del mundo donde hay una ciudad hay una iglesia, por lo menos, ¿verdad? Hasta incluso en nuestros campos en Latinoamérica, en nuestros pueblos. Pueden ser los pueblos más pobrecitos pero tienen hasta que sean, que sea con choza pero tienen su capillita. ¿No? No existe en el mundo ningún pueblito, ni pueblo, ni pueblón, ni ciudad sin iglesia. Entonces los comunistas querían establecer una nueva ciudad una ciudad que fuese construida sin Dios y para construirla sin Dios requería que fuese construida sin la iglesia. Entonces cuando Carlos Botigua es el cardenal aquí en Cracovia y se da cuenta de que quiere construir esta ciudad pues él se dispone a impedir que se construya una ciudad sin Dios. Igual que nosotros tenemos que impedir que se construyan civilizaciones la nuestra la nuestra no tiene que ser que vamos a ir a construir iglesias sino ser iglesias vivas y enarmas estas iglesias eso sí yo creo yo sí creo que cuando vivimos en un sistema que quiere establecer una cultura sin Dios con más razón nosotros tenemos que ser una cultura con Dios porque nadie se puede robar a Dios de tu corazón ni de tus acciones si hay que pagar el precio por ello se paga pero nosotros creo que tenemos y por eso pienso que la misa en Nueva Juta es muy importante porque todos nosotros estamos enfrentando en cualquier lugar del mundo que vivamos hermanos estamos enfrentando culturas sin Dios lo digan o no lo digan aunque ahora lo dicen más pero lo digan o no lo digan en el momento que quitan de un colegio la oración es una cultura sin Dios en el momento que te prohíben poner un crucifijo en tu oficina es una cultura sin Dios en el momento que tú no puedes pronunciar la palabra Dios en una clase es una cultura sin Dios entonces todos nosotros en el mundo en diferentes grados pero estamos luchando contra la construcción de una cultura sin Dios pues Carlos Gotigua se da cuenta que planean los comunistas construir la ciudad sin Dios impidiendo que se construya una iglesia y él es el cardenal de Cracovia y esta ciudad sin Dios se iba a construir en un barrio de Cracovia entonces ¿qué hace él? escribe a todos sus fieles a todos sus fieles pero no solamente a los de Cracovia o sea no solamente a la arquidiócesis de Cracovia pide a todos los fieles católicos de Polonia que le ayuden a construir la iglesia como la van a construir imagínense ustedes con un sistema que no quiere que se construya la iglesia o sea no tienes el apoyo del gobierno no tienes compañías que te vendan el material tenían que conseguir el material persona por persona y lo primero que se le ocurre y van a ver la construcción de la iglesia ustedes que la iglesia está hecha de piedras de piedritas de diferentes tamaños él pide a todo mundo que vayan y le pide a las mujeres para que los comunistas no lo noten que vayan a los ríos que vayan a los caminos y que empiecen a recoger piedritas y las mujeres caminaban con estas piedras hasta Cracovia para ir construyendo la iglesia ¿qué pasaba? los comunistas se daban cuenta lógicamente y lo construían una pared en la noche se la tumbaban ¿qué hacía caros botivos en la mañana? con toda la gente que iba la volvía a levantar y así pasaron muchos años hasta que logró poner la gran cruz la gran cruz que la vamos a ver hoy que está encima de la iglesia y vinieron con unos bulldozers y con esas botaron la cruz al día siguiente venía caros botivos con los polacos y subía la cruz y así pasaron ¿verdad? en 1952 la nombra ya está construida a la medida que se puede gente fue donando un poquito de cemento es impresionante ver como el pueblo respondió traía pedazos de madera lo que tuviesen lo que pudieran conseguir ahora uno piensa porque el señor le habrá permitido a caros botivos cuando era joven trabajar en una cantera ¿se acuerdan? y yo pienso que fue para que pudiera después construir la iglesia de Nova Juta en 1952 con lo que tenían hecho se organiza como parroquia usted puede imaginarse eso el sistema comunista no queriendo una ciudad con Dios y Juan Pablo caro botivo ya la hace parroquia en 1957 o sea cinco años después cinco años en que votaban ponían votaban y ponían lo que es el don de la perseverancia cinco años después erige y bendice la cruz donde se levantaría la iglesia en 1960 tres años después hay un conflicto abierto entre los militares y los fieles de la parroquia ¿cuándo sucedió esto? cuando empezaron a venir miles y miles de personas a las misas a campo abierto que hacía caro botivo en 1965 a tanta lucha ya vamos desde 1952 ya estamos ¿en qué año? 1965 ya como que ni modo le dieron permiso de elegir una capilla en 1967 adivinen que fecha el 14 de octubre o sea todo pasa en octubre se han dado cuenta todo lo que estamos leyendo es en octubre el 14 de octubre de 1967 Juan Pablo II consagra la construcción de la iglesia a la Santísima Virgen María entre 1967 y 1977 estamos hablando de 10 años se construye el arca de la Virgen y ustedes dirán ¿por qué duró 10 años? bueno porque sabemos que no estaba con arquitectos y con ingenieros sino con las manos de los polacos ahora que inteligencia la de San Juan Pablo ¿verdad? que hasta constructor se volvió el 19 de mayo de 1969 se colocó la piedra angular ¿quién le regala a Juan Pablo a Caro Cotivo a la piedra angular? el Papa Pablo VI Pablo VI se da cuenta que Caro Cotivo está haciendo esto y lo manda a llamar a Roma y Caro Cotivo en sus notas de su diario piensa que lo están mandando a llamar para llamarle la atención y Pablo VI lo manda a llamar para darle una piedra de la iglesia de San Pedro de la Basílica de San Pedro para que sobre esa iglesia miren pero que signos ¿verdad? una piedra de la Basílica de San Pedro va a ser la piedra angular de la iglesia que construye Caro Cotivo en forma que van a ver las iglesias fíjense la forma de la iglesia que es un edificio profético por sí mismo Juan Pablo II Caro Cotivo la construye con la forma de una barca entonces la piedra angular es una piedra venida de la Basílica de San Pedro la construye Caro Cotivo y la forma de la iglesia es una una barca por eso él le llama el arca no el arca de Noé sino el arca de de María en 1981 ya era Papa perdón en 1992 el arzobispo de Chestojova donde estamos viniendo vino a coronar la imagen de Fátima Caro Cotivo quiso que la imagen de Fátima estuviese en el arca de María después de su atentado y que se coronara la Virgen como reina y como signo del triunfo de la Virgen sobre los males de nuestro mundo en el piso inferior está la capilla de adoración perpetua al Santísimo que tiene la estatua de la Virgen de Fátima que se coronó Caro Cotivo fue nombrado arzobispo de Cracovia y creado cardenal por el Papa Pablo VI además durante las arduas negociaciones con el régimen para construir la iglesia de Nueva Juta tuvo ese gesto tan hermoso de recibir recibir la piedra angular que venía de la Basílica de San Pedro y ahí vamos nosotros a tener hoy nuestra Santa Misa en el Arca de María esa iglesia que nos recuerda la virtud de la perseverancia para hacer el bien y para luchar contra las fuerzas del mal el Señor dijo que los hijos de la oscuridad son más astutos que quiere decir que se mueven sin descanso y se mueven con inteligencia y por eso es que San Maximiliano Colbe decía que llegarían tiempos en que la batalla y la confrontación contra el mal sería tan grande que ni los más inteligentes podrían luchar contra el mal sino que la única que tenía la promesa del trunfo contra esas fuerzas del mal era la Santísima Virgen María y aquí vemos a un hombre totalmente dedicado a la Santísima Virgen María Caro Botigua que sabía los milagros que la Virgen hace para defender a su pueblo contra régimes totalitaristas y con la fuerza de la Virgen se dispone a construirle esta iglesia que se llama Arca de María y que es un símbolo viviente del triunfo de la Virgen sobre el mal y cuando vayamos fíjense en la forma que es una arca o sea es una barca es un edificio profético profético de que quien lo estaba construyendo un día sería el que capitanería la barca de Pedro de la Virgen